¿Querés hablar de seguridad? ¿Querés hablar de autos espectaculares? De uno de los más seguros del mundo, porque así ha sido catalogado a lo largo de los años, y obvio, nos vamos a los ordenados, a los perfectos, a los inequívocos suecos. Te voy a presentar el nuevo SUV de la marca que ya merecía una actualización. Estamos hablando, claro, de Volvo, si lo sacaste, ¿no? Es el XC40 divino, que se viene ahora con muchísima más tecnología, pero además confort, entre tantas otras cosas, y alto rendimiento. Seguridad, obviamente, la duplicaron, la triplicaron, pero esto nosotros ya sabemos que es una marca registrada, justamente, de esta marca sueca. Se presentó en Miami el nuevo SUV compacto divino, y nosotros, ¿a que no sabés qué hicimos? Lo fuimos a probar. Los eléctricos ya están entre nosotros. Todas las compañías ya tienen su modelo eléctrico, y no podía faltar el eléctrico de Volvo. Hoy estamos probando el XC40 de la marca sueca. Aquí en la parte frontal han optado por una tapa, con el logo bien en grande, y la cámara que nos ayuda para cuando tenemos que estacionar. Con sus luces LED ya características de la marca, unas muy buenas llantas, lindo diseño. Lateralmente podemos ver que, en este caso, es de dos tonos, dos colores, que le quedan muy bonitos, resaltando los espejos también en color negro, igual que el techo. Algo que se distingue en este modelo eléctrico es, en la parte del parante C, tenemos, a la palabra Richard, que es recargable, porque recordemos que es totalmente eléctrico. Aquí tenemos los dos tipos de conexiones para el uso de hogar, o quizás uno necesita otro tipo de enchufe de carga rápida. Un diseño simple, pero efectivo. Lindo diseño en la parte trasera también, con un pequeño spoiler en la parte superior. Obviamente al ser eléctrico no necesita escapes. Bastante espacio de carga, todo plano. En la parte baja tenemos lugar donde guardamos los distintos tipos de cables. También tenemos el kit de reparación. Enchufe de 12 volt, muy buena calidad en todo. La tapa con unos amortiguadores que aparentemente son bastante fuertes. La tapa con cierre eléctrico. Increíble la claridad de la cámara 360, que tiene incorporada ya esta Volvo XC40. El ingreso es fácil, es cómodo. El asiento se lo siente bien. Tenemos espacio para las piernas, para la cabeza también es bastante alto. Salidas de aire acondicionado. También conexiones en el interior. Apoya brazos. La verdad que pueden viajar tres personas bastante cómodas. El interior es confortable, con asientos de piel ecológica. Se han utilizado en algunos lugares también mucho material reciclable. La calidad de materiales es buena. Obviamente muy silenciosa. Al ser totalmente eléctrica, no tenemos ruido de motor. Lo único que podemos escuchar suavemente es el sonido de los ventiladores del aire acondicionado. Es un placer manejarlo. Bueno y ahora ya en la parte delantera, algo muy interesante es que ya no necesitamos tener que apretar ningún botón ni nada para el arranque. Simplemente presionamos el freno. El vehículo ya detectó que estamos con la llave. Entonces apretamos el freno, ponemos directa o reversa y ya el auto automáticamente está listo para conducir. Lo mismo que cuando llegamos, simplemente ponemos parking, abrimos la puerta y nos vamos. Porque el auto detecta automáticamente todo. No tenemos botón de arranque. Un tablero de instrumentos totalmente digital. Muy bonito. Ahora ha sido rediseñado, donde podemos ver el navegador satelital también. Y como todo Volvo es muy sobrio, pero tenemos todo. La pantalla de infoentretenimiento tiene un sistema muy moderno. Es uno de los primeros en utilizar un sistema de Google que podemos ir actualizando permanentemente. Tiene climatización por zonas, en dos zonas. Un gran techo panorámico que es precioso. La verdad que le queda muy bien. Sistema de audio Harman Kardon. Al no tener motor, en la parte delantera se ha ganado un espacio para guardar cosas. La verdad, muy bien aprovechados los lugares. Aquí vemos que tiene el kit para reparar la goma con el compresor. También todo buena calidad. El único tapón que le vemos aparte de donde conectamos el cable de la corriente es el tapón para el agua, para limpia parabrisas. Su volante es muy bonito también. Donde se destaca en el centro bien el logo de la marca. Tenemos cargador inalámbrico, lugares para guardar cosas. El detalle este en un material brillante que también le da un toque de modernidad. Y lo importante de este vehículo es que lo podemos cargar o con un cargador en un hogar, en una casa, o en un cargador rápido donde podemos conseguir en algunos lugares de la ciudad. Ese es un detalle que no es problema ni de Volvo ni de los autos eléctricos. Yo creo que todavía la infraestructura no ha avanzado tan rápidamente como ha avanzado la tecnología de estos autos. Porque he tenido bastantes problemas en conseguir un lugar para cargar. Así que estaríamos necesitando más infraestructura para estos vehículos que crecen día a día. Pero la gran diferencia en esto es su gran capacidad de reacción en la calle. Porque recordemos que este vehículo tiene dos motores eléctricos. Uno en el tren delantero y otro en el tren trasero. Y las baterías que están en la parte central del vehículo. Y con sus motores combinados que lo convierten en un tracción integral. Alcanzan a más de 400 HP su potencia. Gracias a esto podemos llegar de 0 a 100 km por hora o de 0 a 60 millas por hora. En algo menos de 5 segundos. Es de fácil manejo. Como pueden ver en el tránsito urbano se mueve ágilmente. Además viajan 5 pasajeros cómodamente. En resumidas cuentas es un vehículo sumamente cómodo. Es atractivo, moderno. A pesar de que la firma Volvo siempre ha sido bastante sobria y elegante. Y en este modelo eléctrico también continúa siendo sobria, elegante. Pero a su vez también tiene toda la tecnología de los autos modernos. Y algo que me olvidaba. Su precio aquí en los Estados Unidos. Un poquito más de 51 mil dólares. Esta versión que estamos probando hoy. A Carlos Román le gusta todo. Viste esas personas que dicen en la variedad está el buen gusto. Yo coincido mucho con él. Le gustan los autos antiguos, los autos customizados o customizados como más te guste. Le gustan las motos. Pero tanto es lo que le gustan que obviamente tiene un alma totalmente artística. Tiene un rat rod de esos que son bien bohemios. Los hippies. Para mí son los hippies. Los marginales del sistema, de este sistema consumista. Todo lo contrario al lujo y al confort. Es un rat rod espectacular. Yo quiero verlo. Y él lo usa nada más que para divertirse. Obviamente como nosotros que te lo vamos a mostrar ahora. Este es un jorrat. Creo que es lo que todos queremos tener en nuestro garage. Porque es algo hermoso. Es algo lindo. Como un jorrot también. Lo que tiene que el jorrot es un poco más de detalle. El jorrat es a lo que te gusta. Y eso es lo que hace lindo tener uno de estos. Pero bueno, como te decía recién. En el garage de una persona que colecciona autos clásicos. Que son hermosos. Y son autos detallistas. Es lindo tener algo que uno le pueda poner lo que le gusta. Sin tener que pensar en el detalle. Es un Ford 32. Un poquito de historia. El Ford 32 es el primer Ford que sale con V8. Para la Ford Company en su momento. Esto era un auto cuatro puertas. Se cortó. Se le cortó la cabina. Se le bajó el techo. Y se le ensambló la parte de atrás. Donde es la luneta trasera. Del auto que era cuatro puertas. De esa manera lo que se logró. Es que en la cabina haya más espacio. Porque en cierto modo. Eran autos bastante chiquitos de interior. En lo que es la parte del manejo. Entonces bajándole el techo. Y poniéndole la cura del Ford 32. Que era de cuatro puertas. Se logró tener más espacio dentro de la cabina. El auto en cierto modo. La camioneta mejor dicho. La compré ya semi armada. Uno le terminó de hacer cosas estéticas. Y partes de motor. Y cosas de gusto. Pero si. Yo buscaba una camioneta. No buscaba un auto. Por un tema de que me puedo subir las motos. Y puedo viajar con esto. Que es un auto muy confiable. Para viajar. Y puedo trasladar las motos a los eventos. O a donde quisiera ir. Auto hecho a cero kilómetros. Es un motor 302 V8. Modelo 80. Cero kilómetros. Todo lo que es la mecánica es cero kilómetros. Tiene freno a disco en las dos ruedas delanteras. Y freno a cinta en las ruedas traseras. Tiene una caja de quinta de la Mazda. Diferencial Dana. O sea, es un auto. Es una camioneta hecha a cero kilómetros en su momento. Por eso es netamente confiable. El radiador y los faros son del auto. Después la cabina es cortada, como les conté. Y el resto es todo ensamblado. La caja es armada de una fuera camionetita de la época. Colocada en el auto. El interior, el tapizado es hecho a nuevo. Siempre tratando de seguir con la línea del momento del auto. Pero es todo el tablero, todo es nuevo. La botella de whisky es el agua del radiador. Es el depósito del agua del radiador. A mí los autos me gustan disfrutarlos yo, con mi familia, con mis amigos. Me gusta disfrutarlos. Soy de ir a eventos, no continuamente, pero sí suelo ir a eventos. Es presentarlo porque también es lindo presentar un vehículo que a uno le gusta y lo armó con tanto cariño. Es como un poco el auto clásico. Uno sale y no sabe si vuelve andando o ir arriba de la grúa. Pero como te contaba recién, este es un auto muy confiable. Nunca he tenido un mayor problema con el auto. Siempre he ido y vuelto en el momento. El único problema que tengo, que es un problema quizás un poco mío, es que, como no lo uso continuamente, tengo el problema de la nafta, de los frenos, como todo auto que continuamente está parado. Es como que cuanto más oxidado está, más lindo es el auto. Igual el oxidado se llevó a chapa y está laqueado para que no continúe el óxido, para que no se pique la chapa. Igual tengamos en cuenta que estas son chapas de la época del 30, que no es la chapa que hoy tienen los autos actuales. Le sumo quizás detalles muy puntuales. No calcamonía, no pintura, más allá de las que tiene. Pero sí detalles como la botella de whisky o la carabela arriba del radiador. Detalles puntuales que a mí me gustan, pero no soy de hacerle muchas cosas en sí. Trato de ponerlo en marcha todas las semanas, aunque sea un rato, que no es lo mejor, porque a veces el ponerlo en marcha desgasta más la batería que no ponerlo en marcha, porque la realidad es que uno lo tiene que usar al auto, no ponerlo en marcha nada más. Pero sí, hay veces que me levanto diciendo hoy es el día de usar el rat y me lo llevo a mi casa y lo tengo una semana y lo uso toda la semana. ¿Tiene algún nombre este nombre? Tiene un nombre simbólico, que es Pochi, que es como es el apodo que le tengo yo a mi señora. Ella lo ha manejado, es más, una vez yo estaba de viaje y me mandó foto que se fue a un cumpleaños de una amiga con el pato. No todo es autos en la vida, no todo es motores, no mentira. Claro que sí, sobre todo en el siglo XX y siglo XXI. Pero ¿para qué sirven? Si no es para pasear, si no es para disfrutarlos. Y esta vez te vamos a llevar de paseo como tantas otras veces. Nos vamos a ir con Sallafra Duzco, este loquísimo de las dos ruedas, que ya es un amigo, ya sabés, del garage, y nos va a llevar a unos paisajes divinos, divinos, divinos. Si estás vos del otro lado, que no entendés tanto de autos o de motos o de motores, no importa, te vamos a llevar a Villa Langostura, a Bariloche, a San Martín de los Andes, lugares que pocas veces se ven en distintos rincones del mundo. Claro, una de las zonas más australes del universo. Y nosotros, de la mano de este loco Salla, nos fuimos a disfrutar. Comienza en San Martín de los Andes, bajo la modalidad te bajás del avión y te subís a tu moto. Y finaliza en Esquel, bajo la modalidad te bajás de tu moto y te subís al avión. Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto de San Martín, bajamos todas las motos, estamos esperando a los riders que están por llegar en algún momento. Tito, ¿para dónde vamos ahora? Ahora vamos para Langostura, a Bahía Manzano, a policar en el Wenú, pero antes a comer en Tinto Bistró. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué cheto eso, eh! Sí, es del hermano de la reina de Holanda. Sí, ahí a la Ruga. ¡Vamos! Ahí. ¿Iniciar? Iniciar. ¿Cuántos kilómetros? La Ruga. Acá tenemos, una hora treinta y siete. Juanjo, ¿qué pasó? ¿Quedamos solos? Sí, boludo. Acá vos me decís tranca style, tranca style, tranca style. Y para mí tranca style es como vos siempre decís, un estilo de vida. Y acá vinimos a disfrutar, mirar los pinos, el amanecer, la salida. Esto hay que vivirlo con el corazón, no con las piernas. Arrancamos el segundo día de Patagonia Norte. La verdad, increíble. Estamos transitando la Ruta 40 en su tramo de los Siete Lados. Está espectacular esto, eh. Se lo recomiendo a todos que lo hagan en algún momento de sus vidas. Está impresionante. Y doblemente increíble porque el tiempo nos está acompañando. Mordimos el ripio. Estamos rumbo a Villa Traful, donde nos espera una embarcación para ir a conocer un bosque sumergido. Y después vamos a comer unas truchas en La Ruga. Gracias, Baltasar, por recibirnos. Capitán del barco, cuéntenos dónde vamos. Buen día. Buen día. Vamos a ir a la costa norte del lago. A conocer a la mamá naturaleza. Todo comienza hacia atrás de la saliente rocosa. Es ahí donde la montaña se va desprendiendo del resto. Ejerce presión para la profundidad del lago. Y esta montaña se hunde entre 10 y 30 centímetros por año. ¿Y eso hace que el lago crezca un poco o no? No, así de esta manera nada. ¿Nada, nada? Nada. No hay impacto. La erosión que deja el glaciar son 240 metros. Entonces la montaña se desprende allá arriba. Ejerce presión. Se hunde de día 30 centímetros por año. Las plantas están verdes, pero el bosque está todo desordenado. Notorio el desorden. Separados los árboles, orientados para distintos lugares. El sol está llegando en exceso al suelo. Y la característica del bosque patagónico, en el suelo tiene siempre sombra. Todo esto muerto acá en el agua, imagínense que vivió verde en la montaña. Bueno, llegamos a la ruca, acá en Traful, para saborear unas ricas truchas. Ahí hay un glaciar, que es negro por la tierra. La gente dice, mirá, hielo negro. No, hielo negro no. El famoso ventiquero negro, que es negro por la tierra. Pero es hielo, es glaciar. Y si vas caminando para allá, caen cachos de hielo de allá arriba. Y hace como... Por eso hasta en la montaña se llama tronador. ¿Cállame, abrime? Porque es truena. Porque quiero volver por el mismo camino, para volver, porque algunos pozos quedaron sin agarrar, ¿viste? Y estoy preocupado en ese aspecto. Te voy a presentar un duro. ¿Viste cuando te dicen, tengo un duro para presentar? Te voy a presentar un duro, porque si hay algo que duraba y que era fuerte como el rastrojero, era justamente este emblema nacional de la industria automotriz argentina. Por supuesto que se convirtió tan, pero tan, en un ícono representativo de lo que era nuestro trabajo, sobre todo nuestro trabajo en el campo, que finalmente aquellos que lo tienen todavía no se quieren desprender de él. Es tanto así, que nos fuimos hasta la calera. Ahí encontramos uno del año 1957. Desde ese entonces lo tiene su dueño. ¿Escuchaste bien? 1957. Y dice, ¿yo de esto no me desprendo? Y la verdad es que yo tampoco me desprendería. ¿Querés ver un auto espectacular? Mezcla auto, mezcla camioneta, el rastrojero. ¿Cómo lo definimos? El rastrojero. Mira. Mi padre lo compró en el año 1957, lo compró a Piatini, que era el representante en Córdoba de los rastrojeros. El papa lo compró cero kilómetros. Era la camioneta usable, que todo el mundo tenía el rastrojero, porque es muy noble. Nosotros antes éramos armadores de bicicleta, y armábamos bicicleta, y compramos los repuestos, porque la cuna de los repuestos está en Rosario, Rosario y Buenos Aires. Entonces yo cada tres meses viajaba a Rosario a comprar los repuestos, y armábamos la bicicleta. Yo tenía un taller de pintura, pintábamos la bicicleta, después mi padre la entregaba en Córdoba a los negocios. Entonces acá se articuló el hogar. Vendíamos cinco a uno, diez a otro, y así. Nosotros, yo le largaba siempre el agua en la noche, y en la mañana le ponía agua caliente, porque es duro para hacerlo arrancar. Pero una época, que ha habido veces, pocas veces, le ponía abajo un plato con un poquito de agua, y le calentaba el cárter a la aceite. Un agua caliente y arrancaba rápido. Porque es lerdo para hacerlo arrancar. Es costoso. Porque tiene que calentar. Hay que calentar los inyectores, y hay una resistencia, y esa resistencia, cuando está bien roja, que gala un minuto, y recién dale el golpe de arranque. Sí, es original. Es un Borbord 42 HP. Es el más chiquito de todos los retroajeros. Y este modelo tiene muy poco, sin fin la dirección. El que acostumbra, se maneja. Lo hacían en el Llame, donde la fábrica de aviones. Es una pasión que le tengo, y mucho cariño. Porque tantos años, nunca me dejó por el camino. El que está acostumbrado a andar en un auto, dice, déjame, lo deje. Y dice, no, que va a andar en esa porquería, porque es lerdo. Pero no se para. Es una joya. Lo usé hasta el 2000, 2001, de cuando lo compró a mi padre. En el año 57 hasta el 2000. Después se me rompió la instalación eléctrica, se me ardió, y dije, ya lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, lo deje, y paso el tiempo. Y después ahora, me dediqué de lleno, lo desarme, le saqué las puertas, le saqué el capo, la solera, los guardabarros, raspe todo, pinte bien. El chasis lo agarré, lo raspe, después le di antióxido al chasis, y después le di pintura negra, lo envuelve para que no se ensuie cuando pinto las otras cosas. Me costó mucho. Le mocho toda la instalación eléctrica, nueva, todo. Es una pasión que uno le tiene, es un cariño que tengo con el retrobajero. Ya le digo, he andado tantas veces, he viajado tanto, cada tres meses iba a Rosario, y allá acá son ocho horas de viaje, en el retrobajero, porque es lerdo. Y si tengo pasión, nunca me dejo por el camino, nunca. Teníamos artículos del hogar, mueblería, y con este llevábamos y traíamos las cosas a los clientes, heladera, todas esas cosas. Los colores son originales, las pintaste ahora, pero son los colores como venían de fábrica. Muy parecido, muy parecido. Es un poquito más clarito. Bueno, esta es una maqueta que yo le regalé una vez para el Día del Padre, cuando todavía estaba a la expectativa de poder restaurarlo, porque hacía 20 años que no funcionaba y no sabíamos cómo iba a resultar. Entonces, yo le regalé esto y le dije, bueno, empezamos por esto y ahora vamos a trabajar para cumplir el proyecto este que él tenía, que fue su motivación para seguir adelante, porque él siempre tiene proyectos para hacer y para seguir adelante, y esto ha sido un estímulo enorme. y bueno, fue un placer ayudarlo para que lo pueda tener, lo pueda arrancar. Si bien, él con sus 92, hasta los 90 estuvo pintándole los guardabarros, porque no le había gustado cómo quedaban y porque él es sumamente detallista y cuidadoso, así que tratamos de mantenerlo, digamos, hacerlo tal como era el original y conseguir las cosas que, bueno, es difícil conseguir los repuestos ya que no se fabrican más. Y tiene un gran valor afectivo para él, por eso él siempre dice que por más que le ofrezcan toda la plata del mundo, no lo vendería. Bueno, desde que se casó fue su luna de miel con mi madre en el rastrojero, ha llevado a sus nietos, a sus hijas, entonces, ha paseado por todas, ¿a dónde anduviste entregando bicicletas en la República Argentina? Nosotros viajamos con mi padre hasta, cruzamos el cerro del Portezuelo, fuimos a Tucumán, Salta, Jujuy y llevábamos una muestra de bicicleta en el rastrojero, todo el mundo quería que se la bajara, no queríamos dejarla porque seguía, la llevamos de muestra, porque no es lo mismo un catálogo que presenta personalmente la bicicleta. Y con el rastrojero y todo este hemos llegado hasta Jujuy. un orgullo de padre. ¿Me acompañas a un cumple? ¿Nunca te dijeron eso? Vamos, tengo un cumple, ¿me acompañas? un cumple espectacular para invitarte que es el primer aniversario del Club Toyota Argentina. Es la primera vez que todos los socios de distintos puntos del país se juntan, igual que la red de concesionarios, aquí en la planta que tiene Toyota en Zárate, la planta industrial obviamente, para disfrutar un cumpleaños diferente. Y no me invitaron, pero el año que viene me invitan porque quiero ir. Dicen que fue muy original, espectacular y por primera vez se vieron todas las caras. Así es que disfrutemos de esta fiesta de Toyota. Bueno, Club Toyota es la primera membresía de la marca. Toyota Argentina a mediados de 2021 pensó en potenciar la relación que tiene con sus clientes de todo el país a través de la red de concesionarios que son 43 y la idea de poder potenciar esa pasión que el cliente de por sí tiene y que provoca que en una misma familia vaya pasando de generación en generación y que todos en algún momento decían la compra de un vehículo Toyota. Eso es un diamante en bruto que Toyota lo sabe como algo bien favorable que tiene la marca desde siempre y el club de alguna manera viene para reforzar esto. El club Toyota nació como la posibilidad de generarles beneficios exclusivos también experiencias únicas como por ejemplo la que están viviendo aquí en esta oportunidad en 15 eventos estamos conmemorando el primer aniversario de la marca superando la barrera ya de 66.000 socios de manera orgánica porque no ha habido grandes promociones en medios y en difusión ha sido el boca a boca y la expansión que le han dado los concesionarios a esta iniciativa de la marca que se va replicando porque Argentina va a ser un poco como la punta de lanza para el club Toyota Brasil el club Toyota Chile y así varias filiales que va a tener esta idea que desde Argentina se va potenciando también para la región ¿no? Ante todo yo me divierto porque estamos hablando de toda gente hay muchos que los conozco de de que fueron al galpón en fin y bueno yo soy hincha de Toyota de antes de que esté Toyota en la Argentina porque fue la camioneta que me llegó y me trajo para todos lados esta es la verdad y bueno y hoy en día estoy este metido en el club y la verdad me divierto la paso pardo y convengamos que es la camioneta hoy en día número uno yo lo veo en el campo en todos lados este para nosotros es el vehículo ideal para el que trabaja en el campo que tiene que llevar un batano hoy en día con diez mil litros y bueno soy de Asunción vivo en Buenos Aires y tengo Toyota Etios desde el 2017 en Facebook tenemos un club de Toyota Etios en el cual yo me metí buscando información del coche de las experiencias de la gente y al estar informada me invitaron a formar parte del club me sorprendí porque bueno me subía a la Hilux y era automática porque estoy acostumbrada a estar en manual y fue una experiencia muy bonita ¿Qué es la experiencia? Excelente muy bien muy bien ¿Qué es lo divertido todo esto? Que podés hacer lo que quieras con la camioneta que te lleva que podés pisar todo re bien re bien se la vanca pisar sale dobla frena todo increíble muy buena experiencia ¿Qué es lo distinto? y lo distinto es la electrónica se nota que tiene que es un agarre descriptible y un momento que te sientes seguro a pesar de la velocidad y del terreno sientes que vas con una seguridad tremenda por ejemplo particularmente vengo de otro país y maneje Hilux también pero FJ76 72 que es una experiencia igual increíble que esto pero esto está más tecnológico digamos esto es más el ahora jefe de taller concesionario Toyota Federico y usuario de Toyota así que bueno probando la GR que es un muy buen vehículo tuve dos experiencias ya en lo que es Toyota acá y en otra que estuvo acá cerca muy buena también también ahí en barro o sea todo lo que es conducción en 4x4 en barro Mi nombre es Closamperi y represento a Sánchez y Zero y la verdad que la experiencia fue increíble tengo una gasolina de Sado 2 sinceramente volé en esta pista y la seguridad que me dieron fue impecable muchísimas gracias por esta indicación seguro que me siento segura y estoy segura es impecable en el Club Toyota estoy recientemente incorporada por Solpe de Monte de Giacopini así que voy a empezar ahora a gozar los beneficios de estar en mi club todo bien todo tranquilo que tal la experiencia de llevar en una pick up no como te pasa en un autódromo pero si acá llevar gente común bien la verdad que podemos demostrar lo que hacen estas camionetas en el off-road que es en su naturaleza así que nada contento y bueno por suerte dejando a toda la gente más que contenta hoy me tocó una Gazoo Racing 2 una V6 así que hermoso hermoso lo que acelera y principalmente la suspensión que tiene mucho comparan entre la camioneta que tienen ellos entre estas Gazoo Racing ven la forma de manejo que tienen ellos contra nosotros y bueno ven que el límite de la camioneta hasta donde está y bueno que tienen que tienen todavía muchísimo más para aprovechar la camioneta y bueno creo que es importante y saben la seguridad que tienen porque nosotros las llevamos al límite y ellos saben que tienen hasta ahí para ir seguros en la camioneta nos tenemos que ir nos vamos porque se nos terminó el tiempo es así todo lo bueno se termina pero después vuelve a empezar obviamente por eso siempre tengo este famoso pero si no lo viste si querés volver a verlo si hay alguna nota que te enganchó si algo te gustó más que otra cosa si simplemente tenés ganas de ver dos veces El Garage en el día de hoy te vas a www.elgarage.com ahí es nuestro canal de Youtube te enganchas ahí y vas a ir a partir de las 9 de media de la noche como nosotros colgamos el programa en vivo y ya queda colgadito el resto de la semana y además seguramente alguna que otra notita te vamos a poner como por ejemplo en nuestras redes sociales en El Garage TV tanto en Facebook como en Instagram y acordate no te olvides que el 17 y el 18 de septiembre está El Garage Show el Motor Show en la rural así es que te esperamos ahí acordate de anotarte de poner todas tus cosas si tenés algún emblema o algún ejemplar para mandarnos o si simplemente querés saber más para conseguir las entradas nos vamos se acabó lo que se daba muchas gracias por haber estado allí se me portan man la pasan bien yo soy Amalia Díaz Guiñazú ahí me buscas también en Instagram y los encuentro la semana que viene con mucho más de esta inexplicable pasión por los motores que es que el garage bye